Como me apena el verte llorar, toma mi mano, siéntela, yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy, frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré, esta fusión es irrompible, no llores más, aquí estoy, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán, y para siempre amor, en mi corazón, no importa que dirán, dentro de mí estarás, siempre, no pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder, sé que hay diferencias más por dentro, somos iguales tú y yo, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán, y para siempre amor, no escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos, mañana y hoy entenderán, entenderán, lo sé, tal vez el destino, te hará pensar, más la soledad, tendrás que aguantar, entenderán, entenderán, lo sé, lo haremos muy juntos, pues, en mi corazón, créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí, hoy, y por siempre amor, tú en mi corazón, tú en mi corazón, no importa que dirán, no sufras más, dentro de mí estarás, estarás, siempre, 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 aquí siempre, para ti estaré, siempre, 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 y por siempre, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, yo estaré, siempre, 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 siempre Gracias por ver el video.